Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú que eres fogata y él tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecho que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entre tu cuarto nuevamente te agonía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas claro que eso me diría, ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu palomo con risa Que eso no es prestada, la mujer que ama, porque siempre ha sido mía Ya